¡Ay, por favor, un pañito! ¿Se puede decir algo? A ver... ¿Qué? Se fue, se fue Y no se llevó mis besos Y esas son las altas horas que no sé Por los aires me voló No está, no está Y no queda ni su ausencia Se escorrió con la gloria que mojó Este llanto tan eterno Si vas a no querer Puedes sentir Cuando amarte no regresa Se escorrió con la gloria que no regresa Como ayer, todo volvá No está Se fue Sin abrigar despedidas Si la palabra volver Ya se escorrió Cuando amarte Cuando amarte Se escorrió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!